Hoy tenemos con nosotros de nuevo a una persona que ha vivido una experiencia cercana a la muerte y que la va a compartir con nosotros, pero sabéis que lo que más nos interesa es ver cómo esa experiencia pequeñita que dura minutos, porque no puede durar más porque si no la persona ya estaría muerta, cómo esos pocos minutos se salen del espacio del tiempo y transforman toda una vida con decisiones que están en contra habitualmente del pensamiento social, están en contra de las creencias de los amigos, de la familia y eso comporta muchas veces mucha soledad, entre otras cosas Hoy tenemos aquí un máximo exponente de esa transformación Está con nosotros Javier Aramendia Bueno, Egunon Javi Egunon Luján, buen día Gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu historia porque creo que puede ayudar a mucha gente sobre todo en esos momentos de toma de decisiones difíciles A mí me gustaría que empezases por explicarnos quién eras antes Bueno, para entender quién era antes vamos a ir a la infancia, a la juventud Yo, bueno, soy discléxico y eso me produjo a nivel académico un retraso terrible Bueno, pude vivir un bullying institucional porque realmente lo daba el sistema educativo no lo daba ninguna persona en concreto y bueno, yo con 18 años después de repetir evidentemente no sé cuántas veces y estas cosas me invitaron a salir del colegio me aprobaban todas para que me fuera o sea, sí de claro que más quiero el chaval de 18 años que ya aprueben todas para que se vaya del cole Dije que sí Decidí ser pastelero porque en la familia había tradición y básicamente era el único que sabía hacer en ese momento Mi padre me dijo que si queréis ser pastelero vamos a formarte bien y decidí ir a Madrid y Barcelona a estudiar En Barcelona pues caí una depresión muy potente porque claro, pues la vida te pone otra vez delante el que no eres capaz el que, para qué estás aquí el no sé qué, el no sé qué más y salí como un resorte un resorte como digo yo o sea, es como si fuera un muelle que lo aplastas un muelle gigantesco que lo aplastas y de repente haces un par de ibanos y bueno, y me salí al mundo con la decisión de demostrar que era capaz y bueno, pues me puse a vivir cubriendo objetivos que me ponían los demás o que ni tan siquiera me los ponía y me los cogía yo los objetivos que te da la sociedad un buen trabajo, una buena familia un buen coche etcétera, etcétera los años iban pasando en el año 2020 perdón, en el año 2000 me pongo por mi cuenta una pequeña pastelería en Rentería en un pueblo cercano de San Sebastián me va muy bien en el 2008 he decidido ampliar la pastelería y me meto en un millón de euros a nivel familiar pues bueno que me caso con una chica que se llamaba Amaya y bueno pues lo mismo tres hijos una buena casa etcétera y un buen coche yo sí un Mercedes porque si no había que estar a la altura pero siempre no lo hacía desde la ambición o sea que eso es muy importante o sea lo hacía desde el hecho de enseñar a los demás que era capaz en el 2008 monto una ampliación de la tienda me voy a otro local y bueno me meto como he dicho antes en un millón de euros y de repente llega un día y ahora qué o sea me acuerdo perfectamente el día que llegué a mi oficina después de comer me siento en la butaca y digo y ahora y ahora qué toca y tu vida empieza a cambiar ¿no? hostia wow estoy vacío o sea sí de claro estoy vacío empiezo a ir a a a una coach vamos a decir a una terapeuta y a descubrir el porqué de todo esto ¿no? y hasta entonces evidentemente para conseguir lo que había conseguido pues era un tiburón vamos a decir era un empresario agresivo por eso me movía por objetivos objetivos y objetivos y en casa era algo parecido ¿no? o sea no tenía una relación desde el amor o desde la o desde el verdadero amor ¿no? y eso lo era pues bueno vivir cara a la galería en este proceso de de coach pues eso descubro el el porqué el porqué de todo este camino esto ya era el año 2010 y bueno pues una de las cosas que hace la la terapeuta fue decir que bueno pues me tenía que cuidar ¿no? y empiezo a correr empiezo a correr pim pam me a gusto ta ta salgo con los amigos a correr pam pam y ya estaba en 75 kilos ¿eh? 14-7 tensión 65 pulsaciones o sea era un figurín con 39 años y en eso aquí en octubre pues está el viento palomero que llamamos nosotros que que al final es una mezcla de viento sur y viento norte y yo la noche cuando iba a correr con mis amigos me sentía un poco raro ¿no? y decidí comprarme un térmico una una prenda deportiva para no tener río en la noche y dije va esta noche no me va no me para nadie ¿no? voy a estar voy a estar bien normalmente íbamos a correr siempre a cuatro y y bueno y en esa noche solo solo vino vino la persona a correr conmigo y y bueno y esa noche me dio me dio el cuarto y a partir de ahí cambió mi vida pero eso básicamente que era antes pues eso alguien que quería demostrar a todo el mundo que era capaz y que no le importaba qué precio pagar es para decirlo suavemente hombre que llegaste eso al al sumo ¿no? al máximo ser pues el mejor el mejor pastelero de o sea país vasco de sí o sea me me convertí en el pastel de referencia en Guipuzco 17 tiendas 45 empleados un montón de millones de facturación etcétera 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 ser mediático prensa radio televisión pues eso esas cosas que tiene ser persona bueno relevante vamos a decir o importante que que simplemente es un paripe pero bueno es ahí ahí estaba pero muchas veces tienes que pasar por todo esto para darte cuenta de que esto no es sí sí hay que pasar por ahí hay que pasar por ahí bueno pues ahora si quieres nos explicas qué pasó cuando te dio el infarto bueno el infarto es la ECM a nivel físico es sencillita vamos a decir no hay pues no hay grandes cosas médicas resañables yo o sea después de correr como habíamos dicho yo me dio un pequeño o sea un primer infarto una primera presión aquí yo no sabía lo que era evidentemente debajo de mi casa hay ambulancias pero en ese momento no estaban y bueno pues decidí ir a casa me duché me metí en la cama dormí tranquilo a la mañana siguiente esa presión continuaba fui a trabajar todo en normalidad y justo un mes antes la persona que me lleva los seguros me dijo oye Javier en lugar del seguro de baja diaria a ti lo que te hace falta es poderte bien cuando cuando estés cuando estés malo y vamos a cambiar este este importe por un seguro de salud pues vale 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 te dan un teléfono de asistencia y yo llame oye me encuentro así así te voy a poner con el médico oye señor doctor me encuentro así y así me dice deja todo y vete a urgencias y ¿a dónde voy? pues bueno en San Sebastián tenemos la la clínica de Ipúzcoa que bueno en esa época era referente a nivel nacional con el tema de cardio y ¿qué fui? yo fui a ver así vestido y bueno evidentemente hemos vestido en especial ¿no? pero eso aparqué mal porque no había sido para aparcar y entre urgencias a las 5 de la tarde me hicieron una analítica y eso había una enzima una enzima cardíaca que pues creo que los valores son 0,03 pero yo tenía 300 o sea una barbaridad ¿no? y me dicen bueno no estás mal pero tampoco estás bien y te vamos a a ingresar en la UBI pues por si acaso y mañana te hacemos una prueba yo en casa simplemente dije que me iban a ingresar en observación porque date cuenta que el hijo pequeño tenía 2 años la mayor 6 no quería preocupar y bueno me ingresaron en la UBI pero eso yo en la UBI entré de pie o sea vestido vestido romano o sea pues eso una entrada en la UBI un poco rara ¿no? pero ya está o sea bueno te desnudas te pones el pijama te pones el protocolo y bueno me dicen ¿no? y pues cuando si vuelves a sentir otra presión nos avisas y eso yo ingresé a las 7 de la tarde en UBI y a las 10 de la noche estaba avisando ya que eso estaba estaba mal me piden que llame a casa para avisar yo llamo a casa le doy la noticia a mi ex mujer y oye Maya pues que estaba en observación pero estoy en la UBI y me van a operar no te preocupes que todo está bien y en el momento que yo cuelgo el teléfono ya empiezo a salir de mi cuerpo ¿no? Momentos antes yo ya había es una sensación que quiero estudiar o quiero quiero observar yo ya había sentido que mi cuerpo me sobraba es una sensación extraña en la cama que me sobran las sábanas me sobra todo me sobran evidentemente los cables pero es una sensación como que salir ya del cuerpo ¿no? o sea como si fueras una larva y salieras de tu cascarol ¿no? y le doy importancia ahora porque hasta entonces no le había dado la importancia y bueno eso fue antes luego llamo a casa y luego siento ya como después de colgar el teléfono ahí está pasando algo raro me yo salgo del cuerpo ya en ese momento yo observo como mi cuerpo es llevado en la cama acompañando el equipo médico hacia me imagino el quirófano pero a partir de entonces yo no soy consciente de lo que pasa con mi cuerpo físico yo pues no sé si estuve una hora dos horas tres horas pasillos ascensores no tengo ni idea y yo lo que empiezo a ver es mi cuerpo desde arriba no me asusto eso es bueno parte de la de la historia no me asusto y lo que hago es ver un hilo un hilo blanco un hilo de plata o llámalo como quieras un color así blanquecino plateado que me dirige hacia arriba yo sigo ese hilo como si fuera una guía y paso un umbral como si fuera algo ovalado en el cielo y ahí ya lo que al pasar el umbral me reciben tres series de luz tres puntos de energía en un principio solo recordé a uno que era Íñigo que era un bueno un amigo que se murió en un accidente de moto cuando él tenía 22 y después una regresión pues eso bueno sé que los otros dos puntos de salud eran mi abuelo materno que me recibe con un amor increíble mi abuelo materno murió cuando yo estaba en gestación nunca lo había conocido y el ese abrazo de amor es claro puedo decir un taco la hostia pues eso amor de pues eso amor de verdad amor de el que nunca o por lo menos yo en la tierra nunca lo he recibido y y fue pues un encuentro muy 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 bonito y y después el siguiente el segundo ser era mi abuelo paterno vamos a decir que tampoco lo conocí toda la familia de mi padre es es cardíaca vamos a decir tenemos el lau cardio estropeado y me dijo algo así como que bienvenido al club o sea y y bueno fue un punto de amor o un punto de más bienvenido que de otra cosa y si fue Íñigo quien me dijo que vamos a acompañarte y vamos vamos para adelante yo ahí lo que hago es empezar entro como si fuera una puerta grande un no era umbral era una puerta por darle palabras porque ya sabes Luján que lo que se vive ahí arriba es indescriptible por mucho que ponga yo detalles no se puede racionalizar lo que lo que se vive y bueno pues yo empecé a ver pasar mi vida por delante los cristianos pueden llamar el oficio final o llámalo como quieras ¿no? Viví como diferentes etapas empezaba una y después iba la siguiente y luego la siguiente y la primera etapa que viví fue mi nacimiento mi nacimiento físico lo viví como ir a la luz pero no era no era no era la luz de la unidad era la luz tenue y y bueno y de ahí pues eso reviví mi nacimiento mi salida mi me recibían unos seres mucho más pequeñitos mucho más no eran muy tenue no tenían potencia no tenían nada yo de ahí paso a otro a otro umbral más se abre otro otro umbral más y y me pongo en contacto con lo que me viene es un un petirrojo que yo siendo un chaval no sé tendría 8 o 10 años maté con una pistola de balines una calabina y fue el este petirrojo me mostró ¿no? el el respeto a la vida el el hecho de de que todos somos importantes y que la vida hay que respetarla por por encima de todo hay que decir que después de esta de la ECM yo pocas cosas he matado ¿eh? y y la última vez lo que lo hice no o sea el desasosiego es brutal y y la vida para mí tiene un pues eso un respeto infinito bonito así es así es y hoy por hoy desde desde la conciencia que tengo ahora pues eso un mosquito lo puedo matar si si me viene a la habitación pero no voy a ir a por él o sea lo tengo claro bueno después de este umbral yo paso a otro umbral más que en principio es como yo lo viví como si fuera el desierto del Colorado un 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 paisaje así rojizo anaranjazo anaranjado y en ese en ese paisaje yo por ponerse de palabras porque es que es indescriptible Luján o sea era como si fuera un un sexo femenino que me era como me atraía me obligaba era como si fuera una pelea ahí o sea yo tenía que ir hacia él pero no quería me daba miedo al final soy absorbido y soy y soy no ni tan siquiera soy absorbido nos unimos como si fuéramos dos y descubro que somos la unidad que tanto lo femenino como lo masculino somos en esta unidad somos amor pleno hermoso a ver para mí fue el mayor descubrimiento de todos o sea el no ver a una mujer como un enemigo ni mucho menos sino o sea y sobre todo el hecho de conocer lo que es el amor pleno es la simbiosis de lo masculino y lo femenino pues un amor fruto de la fusión de dos partes simplemente o nada más y para mí fue la enseñanza más pues eso más chula de todas el dejar atrás mi parte femenina de que bueno que la vida había vivido así de aprovecharme los demás a partir de ese momento fue una gozada el dedicarme a los demás o el dedicarme a la vida desde el amor de verdad o sea desde el amor desinteresado hacia todo lo que hago y a ser capaz de decir te quiero si hace falta pero aunque no seas mi pareja y eso y amarme a mí mismo que para mí fue lo que no había hecho hasta entonces y wow me emocionó y yo también y yo también yo también y desde desde esta enseñanza yo cuando vuelvo a la ECM mi vida cambia radicalmente luego nos ponemos con él no acabo con mi ECM pero pero cómo me dirijo yo al mundo y cómo me dirijo yo a los demás después de esta enseñanza fue la clave del cambio o sea fue la leche que se permiten los tacos totalmente y y bueno para mí fue el gran regalo este fue el gran regalo esa fusión o ese descubrir que es el amor pleno o el amor de verdad algo que llamo yo amor con mayúsculas y y bueno y luego después de este de este último episodio yo ya de ahí ya salgo del cine como nos dijéramos vuelvo a ser acompañado por por mis tres seres de luz y y voy a a un umbral o sea voy a a una luz mucho amor potente la luz pues eso mucho más cariño ya sabes todo en una atmósfera de paz de amor de plenitud o sea absoluta o sea yo quiero estar ahí otra vez por favor y y bueno llego pues así llego a la luz a la unidad y y ahí se me comunica que que no de seguir ¿no? tengo que que volver y estaba también que no me quería volver yo no quería estar ahí o sea yo no quería estar aquí yo no quería estar ahí arriba ¿no? y y bueno pues eso se abre se abre bueno antes de se abre me mandan tres tareas o llámalo como quieras ¿no? tú no has acabado no has acabado tu trabajo tu función en la en la tierra has de volver y y bueno pues tres tareas que la principal es amar amar con mayúsculas el hecho de querer pues eso a todo a todo y a todos como como Dios manda luego una segunda que que no le hice caso bueno no le hice caso a toda la CM durante unos cuantos años pero bueno a esta principalmente que fue el hecho de el hecho de tener que vender mi negocio y y lo que hago al volver a la tierra vamos a decir o al trabajo diario es despedir a un empleado me han dicho que te tengo que despedir y lo despedí el pobre Manuel luego a ver hace dos años hace un año hablé con él y nos echamos unas risas pero fue así y y luego el tercer mandado era el bueno el dedicarme o el comunicar que después de la de la muerte de vida y el el poder dedicarme a a eso y entonces pues bueno yo perdona perdona un segundito o sea volvemos a enunciar los tres mandatos amar con mayúsculas amar con mayúsculas vender mi negocio vender tu negocio y el comunicar que después de la muerte de vida estamos aquí de de paso que somos una carcasa en un en un cuerpo que somos un alma en un cuerpo y y que hemos venido a la vida a experimentar a crecer como alma desde esta bueno desde esto que llamamos crecimiento personal pero venimos a crecer como como almas y y luego a trascender la muerte simplemente es un paso a a un plano mayor a un plano superior y a llevarnos el enriquecimiento que hayamos podido conseguir en la tierra con pues eso con esto que llamamos vida de sufrimiento y de y de historias ¿no? básicamente 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 estas tres tareas me traje y entonces aquí una te das cuenta que la vida es mucho más plena y sigue ¿no? después te das cuenta de que nadie te juzga también porque son vivencias tuyas las estás viviendo y juzgando entre comillas tú nadie más y y todo lo que tú vives es plenitud es amor es paz todo tiene sentido es magnífico ¿quieres añadirle alguna cosa más a a lo que se experimenta cuando cuando te vas? es que es indescriptible Luján o sea es o sea yo quiero volver claro quiero volver y quiero estar ahí y y de hecho después de la de la ECM estuve haciendo yoga en temporada larga y y yo me conectaba me iba ahí arriba otra vez en el momento que hubiera una relajación yo me 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 escapaba de aquí y la profesora me tenía que oye Javid claro es que aquí venimos a hacer ya te dijeron tú tenés tres misiones pero venimos a hacer algo y no podemos marchar antes de hacerlo porque si no pues nos toca volver nos toca volver a pasar por todo eso aún quizá más complicado porque no sé pero pero venimos para algo porque sí sí está claro las consecuencias después de la ECM en mi vida han sido bestiales he tardado 10 años en darme cuenta del todo también hay que decir la verdad y yo a nivel de empresa pues eso de tener una estructura piramidal ahí arriba está Javi el intocable que si no se enfada hicimos una estructura totalmente horizontal y gracias a ese cambio pues tuvimos un éxito pues terrible a nivel familiar yo me dedico a amar con mayúsculas a lo que pues a Maya al final después de seis años de amar pues eso como hay que amar a la persona y darnos cuenta de que no hay amor pues decidimos separarnos y y bueno y luego el cambio principal es mi relación con los demás o sea yo decido cómo quiero relacionarme y con quién me quiero relacionar o sea dejarse de tonterías y y comunicarse desde el amor o desde o desde dentro y eso y yo pues eso yo me me aferré al primer mandato que era el de amar y no no hice caso a ninguno de los demás después de seis años de pues eso de estar sosteniendo la familia con una relación pues tóxica y hay que decirlo claramente pues bueno yo le digo mamá y ya veías o cambiamos o yo aquí no pinto nada o sea es que para estar agarrando o sea abrazando la farola pues somos una somos unos compañeros de piso con tres hijos o sea no aquí no hay nada fuimos a terapia de pareja que para mí fue un gran despertar a nivel de crecimiento personal y después de dos años y medio pues eso decidimos separarnos en ese o sea decidimos separarnos en enero del del 2020 después de diez años de la de la ECM había una boda en la familia y lo que decidimos es no decir nada hasta que pasara la boda que era en marzo en febrero pues bueno me entero de una de un tema personal pues muy 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 potente que bueno pues que me hizo volver a caer en el agujero como si dijéramos y en marzo pues el primer fin de semana de marzo era la la boda el segundo viernes de marzo dijimos a los hijos que nos separábamos y el segundo cariño recordar el segundo domingo de marzo nos confinaron a todos entonces entre todo el movimiento que hubo de cierre de la empresa entre el tortazo que que recibí en febrero a nivel personal pues y el confinamiento y todo como digo yo se alinearon las estrellas y yo vivía en shock y bueno pues me acuerdo perfectamente una mañana en las en la guardilla de casa que que dije yo y ahora ya no hay amor ya se ha acabado el el primer mandado te das cuenta vuelves a reconectar con con esa ACM que me he vivido hace 10 años de repente todo cobra sentido o sea fue un momento de conexión bestial o sea fue una gozada volver a conectar con toda esa ACM y con todo lo vivido y y a partir de ahí dice si yo aquí es para qué cuál es mi propósito en esta vida si mi propósito está claro mi propósito es comunicar que después de la muerte de vida acompañar a las personas en ese tránsito y y dices es que es así ya está está decidido vendo la empresa es que fue todo fue todo en cadena fue todo en cadena un pum 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 se acabó y fue pues eso no sé a dónde voy pero quiero seguir mi propósito o sea ya está bien de tanta historia de tanta tontería de tanto teatro yo quiero seguir mi propósito claro date cuenta o sea yo tenía detrás pues eso unos cuantos millones de deuda unos cuantos millones de facturación pues 45 familias etcétera 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 y y bueno yo lo planteo en la empresa después de acabar el confinamiento después de habernos endeudado más bueno ahí lo de la empresa fue fue muy 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 duro el hecho del desapego de la empresa por demás partes por parte de la gente que se quedó y y por y por la mía pero bueno la vendí justo justo hace dos días hace dos años mira el 24 de noviembre del del 2020 vendí vendí la empresa y y bueno y desde desde entonces pues me dedicó a bueno ese es otro tema claro tú a partir de ahí te expones al mundo totalmente a desnudo porque has abandonado al personaje de éxito y a la que eres y a la que soy vivimos en un mundo de teatro entonces pues bueno hay que ponerse alguna medalla algún título porque si no la gente no pues ya está no eres nadie entre comillas y bueno pues me he pegado dos años estudiando como terapeuta como diferentes formaciones muy chulas y muy potentes y este agosto pasado este septiembre pasado el hecho de soltar ¿no? de soltar el control una vez más ¿no? o sea Javi da igual o sea ya te llegará ya te llegará y bueno y va llegando va llegando pues son unas conexiones tremendas de un proyecto de vida muy chulo y y va llegando o sea es una pasada como van llegando las coincidencias como se van cuadrando las cosas para poder seguir en este propósito de de ayudar a la gente a a comunicar y a no solo comunicar sino también el pasar ¿no? este umbral y y poder ayudar a la gente a a este desapego que nos hace falta vivir para poder trascender y bueno es una pasada o sea lo que estoy viviendo a nivel personal o a nivel interior desde desde septiembre de este año hasta hasta la fecha y y bueno tú eres parte de ello es es una pasada es una pasada el soltar el control y y dejar que venga lo que tenga ya venir aceptarlo y quererlo ya está cuesta mucho porque nos han enseñado a controlar lo único que nos enseñan es a tenerlo controlado y creemos que lo tenemos controlado y en un momento se nos descontrola todo para para que aprendamos a a saber fluir con la vida ¿no? porque estamos unidos absolutamente a todo y esas sincronicidades esas coincidencias que dices ¿no? es la manera de de que la vida te va llevando a todo lo que necesitas a las personas que te tienes que encontrar a las situaciones que te tienes que encontrar y uno va aprendiendo a aceptar muchas veces al menos yo digo es que no sé por qué estoy en esta situación no sé para qué estoy en esta situación pero confío en la vida y sé que es para algo y siempre bueno siempre bueno o sea yo me estoy moviendo desde la intuición muchísimo o sea y bueno estuve escuchando a una persona como yo que tuvo una ECM que quería dar una charla y yo fui como oyente ¿no? y después de la ECM o sea después de contar la historia Pablo yo contigo tengo que quedar no sé para qué y bueno le llevé a una a una casa en el campo que había caído del cielo que es una de las coincidencias y le llevé a enseñarle este es mi proyecto que aquí quiero hacer no sé qué quiero hacer no sé qué más y a los días o sea en conversación pues estuvimos hablando de cosas y a los días él me mandó un whatsapp y me dijo oye Javi ¿para qué fuimos a la borda? le digo no lo sé pero era importante que vinieras y luego en ese momento me di cuenta ahí va la leche o sea esa persona había llegado a mí para transmitirme el mensaje de que el dinero ya llegará en conversación yo le dije es que para hacer la reforma esta me hacen falta 150.000 euros más o menos y me dice él me dice en conversación que no le haces caso el dinero ya te llegará y luego cuando él te pide el feedback te dices hostia vale era eso o sea el dinero ya llegará y confiar y confiar y llegar a Luján no tengo más claro que el agua no sé ni cómo ni cuándo te llegará claro y te das cuenta que no existe la casualidad la casualidad decía Einstein que es la manera que tiene Dios de mantenerse en el anonimato y me parece precioso está ese plan sumergido por debajo en la que absolutamente todo y todos estamos integrados y tiene un propósito y vivir atento a ese plan son situaciones muy sublimes son darte cuentas muy pequeñitos desde por menos a mi parte desde cuando me tocan a mí va a ser desde la intuición o sea desde el sentir desde el sentir y estoy en eso hacer caso a ese sentir y dejarte de tareas y dejarte de mentes de objetivos y de historias es ese sentido yo veo eso que las personas que habéis tenido una FM hay un sentir tan grande que hay una disociación entre la mente y el corazón claro que está muy bien pensar y que está organizar y demás pero el que manda es el corazón es el sentir y la guía es el sentir no el pensar porque el pensar muchas veces te dice eso no es el camino pero es la estructura mental que tú tienes ya que te has formado por la sociedad por todas tus vivencias pero no es eso entonces es muy bonito ver que aunque la cabeza te diga que te equivocas con el sentir no te equivocas nunca 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 y es mágico y es maravilloso yo no sé cuándo pero escribir un libro y el título ya lo tengo es de tener al ser claro de tener al ser o sea y vivir desde ahí es maravilloso pero fíjate que bueno un padre que conocemos que perdió a un niño con una enfermedad incurable a los siete años y a los nueve murió él cambió toda su vida pero es que el niño le decía al papá papá es que no te das cuenta que no hemos venido a tener te equivocas hemos venido a ser le cambió la vida totalmente a este padre ¿no? y es eso venimos a ser a experimentar a dar lo mejor de nosotros ¿no? y te cambia todo 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 además con alegría ¿no? con con paz y bien no con sufrimiento no 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 o sea si viene algo que no te gusta es porque algo te tiene que enseñar claro y lo difícil es encontrar ese aprendizaje desde ese sufrimiento ¿no? o sea da igual cualquier actitud de quien sea o sea me está doliendo ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿no? o sea para mí yo ahora los vivo todas estas las resistencias vamos a decir las vivo como como hasta agradecido o sea investigación ¿qué está pasando aquí? venga y está sufriendo a la vez ¿no? o sea está sufriendo porque lo que sea me da igual cualquier cosa y bueno un ejemplo tonto mi hija mayor ¿no? 19 años me he pegado todo el verano sufriendo porque la quería tener cerca de mí o sea y venga y ven a casa y hacemos planes y venga y venga y venga y el hecho de darme cuenta de que es Javi que tiene 19 años suéltala suéltala o sea es muy chulo el que descubrir que simplemente lo que hago lo único que pasa es que la quiero o sea y que no estoy aceptando que se está haciendo mayor o sea pero pero cuando estás en ese sufrir de que son las 4 de la mañana ahí estás y no llegas a casa tela tela el no poder el no poder despegarte y ver la enseñanza ¿no? pero para mí es muy importante el 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 ser sublime en las enseñanzas que poco a poco día a día van llegando y y bueno aquí estoy en ese camino estoy y es mágico además es mágico es la leche Javi para terminar quisieras dar un mensaje algo a la gente que nos está viendo y escuchando sí a ver me estoy dando cuenta que estos vídeos los ven son personas que están buscando ¿no? y que están buscando lo que sea y que pueden bueno y que son de hecho por los comentarios que he leído que que al final de estas revelaciones pues pues a la gente les ayuda ¿no? o sea me gusta ya decirles que que todo el sufrimiento es es por algo y para algo que todo el sufrimiento es fuente de riqueza y algún día se darán cuenta por qué ese sufrimiento que que es muy difícil decir que que amen ese momento pero ya llegará y ya llegará el tiempo lo mejor simplemente y que si les hace falta aquí estoy Javi muchísimas gracias muchísimas gracias por compartir y seguimos seguimos en oscara se dice maite saitut en en catalán se dice testigo mon y en castellano te quiero de verdad bruja muchas gracias igualmente Javi igualmente